Jorge Arboleda es uno de los funcionarios de la Universidad Tecnológica del Chocó que dice estar de acuerdo con la protesta de algunos estudiantes que piden al Ministerio de Educación el respeto a la autonomía de la Diego Luis Córdoba. Lo primero que tenemos que decir es que rechazamos cualquier acto de violencia que se haya suscitado el día lunes en nuestro claustro universitario. No conectamos con eso, entendemos que unos sí, otros no, pero en el marco del respeto, de la tolerancia y de la unión creemos que podemos sacar esto adelante. Es claro que se nos han venido vulnerando los derechos y el debido proceso debido a que la universidad tiene un fuero y es que nosotros somos autónomos en nuestro proceder. El artículo 69 de la Constitución Política así lo reza, dice que nosotros somos autónomos. Aparte de eso, la ley 30 en su artículo 28 y 29 establece ese tema de la autonomía. Entonces creemos que se ha venido vulnerando esa autonomía que tiene la universidad y es por eso que estamos nosotros aquí apoyando la causa de los estudiantes que en otras lo que quieren es que se respete esa autonomía y que nos permitan a nosotros como universidad que el Consejo Superior sea quien decida quién es o quién no será el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó. Según Arboleda, el Ministerio de Educación no tuvo en cuenta los estatutos de la universidad para la escogencia del nuevo rector. Es claro que los estatutos que se rigen dentro de la universidad son los que nombran o pueden quitar rectores de la universidad y vemos que se pasaron por todas las leyes y que intransigentemente el ministerio en compañía y en asocio con quienes ya ustedes conocen hicieron todo lo posible por remover a quien en ese momento estaba dirigiendo nuestra institución. Con la intervención del ministerio desde hace nueve meses, la universidad por ahora pasa por muchos altibajos. Hay cuatro medidas que se le impusieron a la Universidad Tecnológica del Chocó, entre ellas un plan de mejora, una inspección in situ, la constitución de una fiducia y pues nosotros lo que vemos es que todos estos puntos se han venido cumpliendo a cabalidad. Hay un tema y es que aquí hay que aclararle a la comunidad. El primer punto, que es el que habla del plan de mejora, fue presentado al ministerio hace más de cuatro o cinco meses y no ha sido aprobado por el ministerio de educación. ¿Eso es culpa de la universidad? No. Esa es culpa del ministerio que no nos ha aprobado el plan de mejora. Entonces, no entendemos cómo hablan que no se han cumplido cuando esos siten, cuando en realidad sí se han cumplido. Yo entiendo que en ocasiones, a veces por favorecer a ciertas personas o a terceras personas, actuamos con ligereza. Yo, desde aquí se le hace un llamado al presidente de la república, que me imagino yo que no se estará dando cuenta de qué está pasando o qué pasó durante el periodo de la doctora Aurora Vergara, donde inclusive se modificaron en tres ocasiones las resoluciones para poder favorecer a quien hoy está regentando como rectora. Nosotros en estos momenticos, la Universidad Tecnológica del Chocó, el Consejo Superior, no conoce la hoja de vida de quien hoy está regentando como rectora. Entonces, ese es otro de los escollos que hemos tenido, porque no conocemos quién es realmente la rectora en su hoja de vida. Y esa hoja de vida debió haber sido presentada al Consejo Superior, que es quien debe posesionar a cualquier rector que llegue. Sin embargo, lo que nos damos cuenta por los medios es que se publica una resolución y se publica un acta de posesión donde quien posesiona a la nueva rectora es el ministro de Educación, que también se está saltando la constitución política. Siempre he llamado a la unidad, al respeto, a la tolerancia, que dejemos esos odios políticos, que dejemos ese el querer quítate tú para ponerme yo. Aquí hay un llamado especial para los sindicatos, para los empleados de la Universidad Tecnológica del Chocó, a toda la comunidad chocuana. Aquí el tema no es ya de personal, a quién ponemos, a quién no. Aquí el tema es que se nos respete la constitución política en su artículo 69 y la ley 30 en su artículo 28 y 29, que es claro, donde se habla de autonomía universitaria. El desenlace de este conflicto marcará el rumbo a la Universidad Tecnológica del Chocó en los próximos años. Gracias por ver el video.